¿Qué es la empresa de Netflix? Para el año 2009, Netflix estaba ofreciendo una colección de 100.000 títulos en DVD y había superado los 10 millones de suscriptores. El 25 de febrero de 2007, Netflix entregó su DVD número 1.000 millones. 4 en abril de 2011, Netflix tenía más de 23 millones de suscriptores en los Estados Unidos y más de 26 millones en todo el mundo. Por el primer trimestre de 2015, tenía más de 60 millones de suscriptores en todo el mundo. El 16 de enero de 2014, el nombramiento de Descuare, 2013, para un premio de la Academia se convirtió en la primera nominación a la historia para una producción original de Netflix.